Aquí estamos por fin en la ciudad... Estamos parados en un grupo, en el episodio está... ...endiendo un viejo del mar... ...muera la cámara... ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¡Gracias! 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 Me vas a decir que está un poco ventoso y fresco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sobre la casa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos en el agua Nos vamos a ahogar Espero que no sufra la pariría O me va a ayudar Estoy a unos pocos kilómetros de las tierras de Zapata Con mis zapatos mojados ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, qué frío, qué frío! Con su permiso ¡Ay, tengo agujeros en los zapatos! Así que se me metió aquí Una navaja Una navaja española, coño Venga conmigo Fisca Si tenia los zapatos suyo por esto me los lavo Guau, un poco de rato Muchas gracias Hasta aquí llegó mi amor Bueno, esto va para Franco, si le gustan tanto para Tilly Y para todo el resto de nosotros Todo el mundo Todo el mundo Subtitulado por Jnkoil